A ver, vamos a empezar. Vamos a ingresarlo. Abrimos la acción que la vamos a hacer ayer. A ver, vamos a empezar. Este no me lo grabó, Roberto. Este es el que grabamos. ¿Es él? Sí, es el que grabamos. Ok, habilitar contenido de lejos. Creamos la relación con todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a diseñar formularios para cada una de las tablas. Vamos a hacer, por ejemplo, el de carrera es de doble clic. Ahí las carreras. ¿Ya? Carrera de contabilidad, ingeniería, agronomía. Ya, ingeniería y pura ingeniería, ¿no? Ninguna derecha. No quiere que tenga derecho a las tablas. Docente, ahí están los docentes. Los estudiantes. Las materias. Ok. Bien. Pero acá, por ejemplo, no está relacionada a las tablas. Entonces, cierre, ¿no? Control doble U. Control doble U. Sí. Sí, otro, ¿no? Sí. Vamos a herramientas de presentar pus arriba. Este clic. relaciones marcan las cuatro tablas agregar y cerrar marcan las cuatro tablas 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 Lo mismo hacemos estudiantes, los códigos estudiantes con código de estudiantes. Sí, suéltalo. Exigir, actualizar, crear, carrera, con código de carrera, sí, con carrera. Sí, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo para ahí. ¿Ya? Igual. Exigir, actualizar, y crear. ¿Ya? Entonces, así tienen que tenerlo relacionado, ¿no? ¿O lo tienen así relacionado? ¿Sí? Ok, entonces, acá una carrera puede tener varios estudiantes. ¿Sí? Un estudiante puede pasar varias materias. ¿Sí? Al igual que un docente puede dictar varias materias. ¿No? ¿Sí? Lo cerramos y lo grabamos. Diseño arriba. Cerrar. Le decimos que sí queremos grabar. ¿Ya están? Ya, ahora seleccioneme, carrera. Ya, vamos a la opción que dice crear. Arriba vamos a crear formulario, un formulario para cada tabla, ¿no? Entonces, nosotros luego le explico por qué lo hacemos así. ¿Ya? Entonces, le decimos crear y buscamos formulario. ¿Tele clic? Ahí está el formulario de cárcel, ¿no? Lo cierra. Ya, por ejemplo, acá dice una carrera, contabilidad. ¿Cuántos estudiantes tienen, no? Control, doble, B, cierrelo. Aceptar. Aceptar. Hacemos lo mismo para docentes. Crear, activa. Formulario. Fíjense bien que ya no estamos utilizando el asistente, directo estamos dándole, ¿no? Igual, cierre, no. Control, doble, B. Sí. Aceptar. Estudiante hace lo mismo. Fíjense bien, acá lo selecciono a la tabla, me voy a crear. Formulario. Y lo cierro, ¿no? Es decir, es que solamente estamos creando fórmulares, nada más. Es decir, va a aceptar. Por último, materias, ¿no? Materias. Crear. Formulario. Igual, lo cerramos y no grabamos. Esperamos un ratito. Todos tienen que tener así los cuatro formularios. De hecho. De hecho. Gracias. O sea. Gracias. ¿Ya está? Bien, vamos a la opción que dice crear. Ahora, fijarse bien, nosotros acá lo tenemos, los formularios, pero en modo individual, ¿no? Para mí los tengo que tenerlo en las escenas individuales, pero yo quiero que esté en una sola ventanita, ¿ya? Que yo pueda darle un clic y me muestre cada uno de los formularios, ¿no? Más o menos así. En un solo formulario principal, ¿ya? Me muestre el formulario de catedral, el formulario de docente, ¿eh? ¿Ya? El de estudiante y el de materia. ¿No? Entonces, cuando yo le dé clic, al de docente que me muestre el contenido del formulario docente, al de estudiante lo mismo y al de materia lo mismo. Y cuando vuelvo a carrera que me muestre el contenido del formulario de carrera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros nos vamos a ir a la opción que dice crear. ¿Hee? ¿Hee? ¿Me Mercio. Se le doble el piso. ¿Ahí? Vamos acá donde dice navegación donde dice formularios y elegimos navegación y vamos a elegir la primera opción. ¿Qué dice la primera opción? Cantañas horizontales Ahí le damos un clic ¿Ya? Entonces ahí me aparece el formulario principal donde me dice agregar nuevos nuevos formularios. ¿No? Entonces ¿qué vamos a hacer? Cuando dice carrera Acá le vamos a dar clic sostenido y lo vamos a poner acá donde dice agregar nuevos ¿No? Ya, suéltelo ahí Ahí está uno Lo mismo con dos secos Mire, aquí le doy clic sostenido y lo pongo ahí a su lado Suéltelo Ahí está. Vamos a estudiante Vamos a materia Ahora, vamos arriba y derecho Vista Formularios Vamos a carrera Ahí está la carrera Vamos a docente Vamos a estudiante Vamos a materia ¿No? Entonces ese va a ser ¿Ya? El formulario en donde va a estar toda la Entonces ya no necesita estar en esta nada acá Simplemente acá le doy un clic Donde dice Todos los objetos Fíjense bien Hay dos hijos Menores ¿Sí? Dele ahí un clic Entonces así me va a mostrar ya mi presentación Entonces no olvidemos que estamos creando ¿Qué cosa estamos creando? Un sistema ¿No? Entonces ese sistema tiene que atraer al cliente para que nosotros le podamos vender nuestro producto Entonces si ustedes dicen así un sistema ya para control de estudiantes ¿Cuánto le llega a costar? Entonces si ustedes lo diseñan bien y le hacen un buen esquema con control de seguridad mínimo le va a llegar a costar unos 10.000 dólares ¿No? Y le decimos ¡Ah! ¡Qué belleza! ¿No? Se le ilumina ¿No? Pero la cosa es tener la creatividad para saber cómo lo quiere el cliente y de acuerdo a las exigencias del cliente diseñarle el sistema que él desea ¿Cierto? ¿Sí? Ya volvemos a habilitar esta de tu pestañita de acá ¿Cá? Ahí Más a la izquierda al signo mayor a los dos que están apuntando a la derecha el clic para que podamos verlo Ya Le vamos a cambiar arriba le vamos a poner este ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Nuestro archivo de acá el clic derecho Pista de diseño le decimos Pista de diseño Más abajo Exacto Ya Arriba le vamos a colocar donde dice formulario de navegación le vamos a poner ¿Qué era el nombre de la base de datos? Universidad Ya Entonces ahí le ponemos universidad Un poco Ya si quieren cambiar de color ya eso ya ustedes lo acaban ¿Cierto? Sí Lo vamos a grabar esto Para ello lo vamos a cerrar Y le vamos a poner ¿Seis minutos? Sí Decimos que sí Queremos grabar Sí ¿Qué pasó Roberto? ¿Por qué no mueve? Ya, exacto Ahí Ahora sí ¿Él es sí? Sí Ya, entonces le vamos a poner ¿Cómo se va a llamar este? Formulario principal ¿Lo cambiamos? Sí Formulario principal ¿Por qué no mueve? Gracias. 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 ¿Ya? Visualícelo en modo de diseño. Entonces, ¿qué hacemos? Acá arriba, le damos clic derecho, pista de diseño, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a colocarle iconos, ¿ya? Elementos donde le abra, por ejemplo, el menú principal, donde le busque, por ejemplo, un formulario que diga docente, donde le abra otro formulario que diga estudiante, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer así. Entonces, en este, ¿qué vamos a decir? En este inicio, te quiero, por ejemplo, formulario principal. El de formulario 12. El de estudiante. El que sea para buscar. Buscar estudiante. Y otro que sea para buscar. 12. ¿Sí? ¿Sí? Primero vamos a crear estos acá de arriba. Para ello, vamos a internet y búsquenle icono de formulario. No. 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 Ah. Gracias. 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 Enter. ¿Dónde está? Aquí puedo. Roberto, ¿cómo es? ¿Qué va a decir aquí? Ya, ícono de fórmula. Fórmula. Bien. ¿Cómo mandaba? Ya, barco, 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 barco. Ok. Entonces aquí vamos a buscar las plásticas. Gracias. Entonces dice que el libro creo que esté en... ¿De qué se pasa? ¿Ayer? ¿17? ¿17? ¿17? Uy, ya. Claro, sí, vamos a estar en el programa. Gracias. Esto está un... Ahora, sí. Busqueme un programa. ¿Sí? Sí. 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 Ya, elija cualquiera Ya, dele un grid por ejemplo A este que tiene el círculo Ahí le damos un grid Te voy a incluir derecho a copiar Primero el usuario tiene que llevárselo a Word Y editar el tamaño Para que así mismo cuando lo llevemos a Access No sea muy grande Porque en Access ya no se puede modificar el tamaño Entonces lo copiamos Abra Word Y pega el nuevo Word Puede minimizarlo Y buscar Word Ahí, documento en blanco Ya, entonces fíjense bien Acá salió extremadamente grande Entonces nosotros vamos a utilizar Si yo agarro y lo pego acá directo Miren, sin irme a Word Vamos a Access ¿Cuál es tu? Dele clic Ya, acá dele clic derecho Y pegar dele Pegar lo que es que Pegar lo que es que ¿Qué tamaño se hizo? ¿No? Tamaño familiar Entonces acá si le doy clic Por esto Estado de los campos Ahí, cierrelo Si yo agarro y trato de Achicarlo Igualito no se va a poder achicar Así que En vano es que trabaje Acá en esta ventana ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es Acá desde deshacer Lo que tenemos que hacer es Editar El tamaño Acá en Word Entonces aquí en Word Le doy clic Lo selecciono Le doy clic Vámonos a formato Y acá en formato le vamos a decir Que el alto Ya no importa el ancho Pero que el alto sea todo igual Entonces acá ponga el 12 Ahí dele clic No A 20 Ahí donde está el número Dele clic Sí Bueno fuera 1 Pero ya que le dio 2 Ya Borramos con la tecla de retroceder Con la tecla de suprimir Y ponemos 2 Directo Entra Ya entonces fíjense bien Que ya se ha proporcionado Con esa medida Tanto el ancho como el alto Cambió todo Por eso es que Directo ahí El usuario puede Hacer esa modificación ¿Sí? Una vez que ya modificamos El tamaño Le damos clic derecho Encima Derecho ¿Ahí me voy? No Encima de la imagen Ahí ¿Ahí? Sí Busque copiar Copiar más arriba Ok Recibimos Vamos a Access Acá Clic derecho Y pegar Lea el mensaje ¿Qué dice el mensaje? Dice El servidor OLED No está Registrado O sea Estamos trayendo Una imagen De Word Y por eso Teníamos que Elegir la opción De objeto OLED Pero no estamos Colocándolo En una tabla ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces por eso es que Me está diciendo Para registrar El objeto Vuelve a intentar Lo debe aceptar Y otra vez Le vamos a dar a aceptar Otra vez Le vamos a dar a aceptar Y aceptar La tercera Entonces por más Que no quiera Igualito Le vamos a Entonces ¿Sí? Lo ponemos Contando los cuadros Dos cuadritos Dejamos arriba Y Uno y medio A la derecha Entonces ahí Le damos Piso ferido Lo ponemos más abajo Lo dejamos Relajar Que quede En esta línea Y luego Más par Así Esto tiene que llegar Aca Aquí Más par Ahí Suéltelo Muy bien Ahí ya tenemos uno ¿Sí? Siete Y luego Busque Acá En internet Otra vez Ícono De los centros ¿Ya? ¿No? ¿No? De los centros De los centros ¿No? De los centros ¿No? De los centros De los centros Vídeos Para que vayan ¿Cualquiera dice? ¿Cualquiera dice? ¿Ya está? Copiamos la imagen de docente, la llevamos a Word y hacemos la misma operación. Solamente le modificamos el alto que sea 2. Seleccione la imagen, Roberto, y váyase a formato de imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Le doy un clic a la imagen. Sí. Ah, con izquierda. Vamos a formato arriba. Ahí. Y acá, alto. Ahí le doy un solo clic. Ahora dos, escriba ahí encima. Sí. Entra. La copiamos la imagen igual y la llevamos a access. Clic derecho, copiar imagen, acá. Copia la imagen. Vamos a access. Clic derecho y pega. Te va a salir el mensaje de error. Los tres mensajes que aparece debe aceptar. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Ya pues. ¿Dónde tienen que moverlo? Ya pues, aquí a su ladito. Ya pues, Roberto. Ahorita yo, si se va a enojar, le voy a decir qué tienes que hacer. Ahí le doy. Sí, claro. Sí, claro. Por eso digo, el tiempo está como genio de mujer, dice, ¿no? Ahí como un papá de la derecha. Yo sé. Sí. Alguien que no me escuchó. Ahora, vamos a ver. ¿Qué dice, yo sé? ¿Yo sé o no sé? Lo escucho, Liza, lo escucho. Ya pues. ¿Vos qué ahora? Acá. Acá, ícono de estudiante. De ley, ¿no? Acá, de la actividad. Ahora, borre ese de docente. ¿Icono? Ícono de estudiante. ¿No era que me borre todo o no? Ícono. Ícono de estudiante. Tiene que ver. Sí. ¿Quiere que yo vaya a la puntualizar? Sí. 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 uno cualquiera, ya seleccionelo, clic derecho, copiar, copiar la imagen, vamos a Word, antes que llueva más fuerte, téguelo, ahí, pegar, denle un clic a la imagen, vámonos a formato, si, acá, alto, denle un clic, ponga dos, enter, copiar esa imagen, y peguela, ahí, acceso, y derecho, copiar, ya le dio copiar, ya, vámonos a access, y acá, derecho, pega, le da el mensaje, le dice que sí, 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 y lo pone aquí, a su lado, más para la derecha, un poco más, que quede igual como este, dos cuadritos, ¿verdad? Ahora, si alguien le dice, ¿cómo hago para ponerle acá, que vaya al formulario principal? Perfecto, que diga, ¿no? Entonces, nos vamos a diseño, arriba, diseño, arriba, diseño, y acá va a buscar este que dice etiqueta, ¿no? Que es la A mayúscula, A minúscula, ahí, le da un clic, y abajo, dibuja el cuadro de texto, donde quiere que escriba, ¿no? En el caso, yo lo agarro, le tomo más abajo, y aquí lo va a dormir, ¿no? Que quiero ahí, para escribir, ¿qué voy a escribir? Principal, ¿no? Ahí, aquí, que escriba principal. Ya ustedes, con su creatividad, ya ha llevado Word, le pueden poner negrita, que sea cursiva, el color de la letra, que sea otro, si quiero más grande la letra, más pequeño, dependiendo, y eso, ¿dónde está? Arriba dice formato, ¿no? Ya, entonces ahí a ustedes le pueden cambiar el formato, ¿sí? Bien, como ya han avanzado Word, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Para que se active, tiene que estar marcado, y eso es de ahí. Más abajito, le doy un clic. ¿Ahí? Sí. Ahí está, ¿no? Ya acá ya puedo cambiarle, que tenga negrita, que por lo que quiere la letra, si quiere cursiva, ¿no? Por allá, ¿ya? ¿La pusieron las tres imágenes? Sí. Ya. Ahora, si nosotros nos vamos a modo, acá arriba, mire, clic derecho, a modo formulario, pista formulario, así va a mostrarle. Entonces, cuando usted le dé clic a esta imagen, a la primera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrirme, ¿qué cosa? El formulario principal. ¿Cuál es el formulario principal? Es este de acá. A ver, usted le acá, ¿dónde es clic? Sí. Ya, a ese tiene que abrir, ¿no? ¿Sí? Ya, Roberto, control W, cerramos. Ya. Entonces, ese es el procedimiento que tiene que hacer, ¿sí? Ya. El otro tiene que abrirle el de docente y el otro tiene que abrir el formulario de estudiante. Entonces, cuando le dé clic, pero ahorita no pasa nada. ¿Vale? Vaya encima de las imágenes y no hace nada. A ver, le dé clic. No pasó nada. Vamos al otro, le damos clic, tampoco pasó nada. El otro tampoco. ¿Sí? Ya, entonces hay que hacer esa programación. ¿No? Que cuando yo le dé clic, ¿qué es lo que quiero que haga? ¿Sí? Por eso se llama programación e-access. ¿Sí? Ya. Pero no vamos a utilizar programación porque imagínense explicarle programación desde cero. Ya, en la universidad se lleva un semestre eso de programación. Y acá quieren un mes que les enseñe programación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil. Clic derecho acá. ¿Qué hacemos? ¿Vista de diseño? ¿Cómo dice? ¿Pasar de nuevo acceso? También dice, ¿no? Ya. Entonces, seleccionamos el objeto y le vamos a dar clic derecho. Fíjense bien, para no aprender los códigos de programación, vamos a seleccionar el objeto con clic derecho. Derecho, Roberto. Aparece. ¿Cómo enseñamos este cuadrito? Cuando uno selecciona con clic derecho, ese cuadro que aparece. Por eso el mouse tiene dos botones, dice. Izquierdo, principal, o de selección. El derecho, secundario o de... Menú contextual. Entonces, en este menú contextual que aparece, elita la primera opción. ¿Qué dice la primera opción? ¿Qué dice la primera opción? Orden. ¿Cuál orden? General. ¿Ya? ¿Generar qué cosa? Evento. Evento. Ahí dice, generar eventos. Se lo acepté para que lo vean. ¿No? Dele clic. Ahí donde dice, generar eventos. Ahí. Sí. ¿Ya? ¿Qué evento? Le vamos a decir que cuando yo le dé clic, que haga una macro. ¿Qué son las macros? Las macros son tareas repetidas o repetitivas. ¿Ya? Es como cuando usted, por ejemplo, hace una película, ya sea en una cámara o en su celular, y esa película la quiere ver varias veces repetitivas. ¿No? ¿No? Entonces usted cuando le da la grabación, vamos a suponer, empieza la grabación de este ángulo y va grabando y termina acá y le dice esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la macro? Otra vez repite toda la grabación. O sea, prácticamente, si usted graba una macro de manera manual, ya, si usted dice, quiero que tenga negrita, consigue todo lo demás, eso va grabando la macro. Entonces, cuando le dice, ejecute nuevamente la macro, va a volver a repetir si es que activó negrita, cambió el tamaño de la letra y todo lo demás. Entonces, si usted le quita eso, ya, y le dice, ejecute otra vez la macro, la macro otra vez vuelve a repetir todas las tareas que usted ha realizado. ¿Sí? Le decimos que quiero generar una macro. Acepta. Sí. Y le va a aparecer otra pestaña, otra pestañita, sí, que le da un clic, en la cual le dice, ¿qué quiere hacer? Acá, le voy a decir, quiero que abra, ¿qué cosa? Cuando le dé un clic a este botón, ¿qué quiero que abra? Un formulario. Entonces, tengo que decir acá, abrir formulario. ¿No? Nombre del formulario. O sea, ¿qué formulario quiero que abra? Acá, desde el clic. Ya, ahí desde el clic. No le digo, Roberto, un solo, no, dos. Ahora sí. ¿Qué formulario quiero que abra? El de? El principal. ¿Ya? ¿En qué modo? Modo de vista formulario. En una ventana, modo vista formulario. ¿Está bien ahí? ¿Ya? Luego, más abajo, miren, dice condición, where. Este es por sí. Si ustedes dicen, al igual que Excel. ¿Qué pasa si no abre? ¿Qué pasa si está vacío? ¿Qué pasa si tiene datos? ¿Ya? Si el dato es mayor, si el dato es menor. Si comienza con una letra. Entonces, igual que Excel, ¿no? Vamos a hacerle varios criterios. ¿Sí? ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a hacer hasta ahí nomás, para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Lo cierro, acá, esta de acá, o presiono control W, que también lo puedo hacer. Le va a decir, ¿desea grabarlo? Sí, pero se está grabando, es decir, ¿dónde se está grabando? En este elemento, en esta imagen, se graba. ¿Sí? A ver, vamos a verlo acá arriba, aquí derecho. Modo vista formulario. Y cuando ya le den clic a esa figura, miren, ¿qué va a hacer? Me abre ese formulario. A ver, control W. ¿Sí? Otra vez le doy un clic. Y otra vez lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo quiero que, eso es lo que quiero que haga. Cuando le dé clic a cada una de las imágenes, que me abra formulario principal, formulario de docente, y formulario de estudiar. ¿Sí? ¿Hacemos lo mismo ahora? Sí, lo cierran, control W. Ya, hacemos lo mismo para este otro, clic derecho. ¿Sí? Ah, no, no lo has seleccionado. ¿Ya le clic derecho? Ya. ¿Por qué no sale la opción de generar eventos? ¿Qué tengo que hacer primero? El modo vista de diseño, ¿cierto? Entonces, clic derecho, vista de diseño. Siempre para evitar, agarrar, agregarle algo, quitar algo. Entonces, tiene que estar en modo vista de diseño. No olvidarse de diseño. No olvidarse de niños. Mi derecho. A la imagen. Ahora sí. ¿Aparece la opción? Sí. Cuando no aparezca, algo están cometiendo como error. ¿Qué opción te voy a elegir acá? General evento. Ah, ya. Yo pensé que se había dormido. Yo sé. Yo sé. ¿Qué más tiene que hacer ahí, Roberto? No le dicen. Estoy atenta. Generador de macro otra vez. Sí. Generador de macro otra vez. Acepta. ¿Qué quiero que haga de esa macro? Quiero que cierre, abra. ¿Qué quiero que abra? Consulta, tabla. Formulario. Entonces, aquí le digo. ¿Qué es lo que quiero que realice cuando le dé clic? Porque acá ni le dice. ¿Quiere que abra una consulta? ¿Quiere que abra un informe? ¿Una tabla? ¿Que actualice? Le dice, ¿no? ¿Sí? Que aplique filtro. ¿No? Entonces, ¿qué quiero que haga? A abrir formulario. Le doy un clic. ¿Ya? Nombre del formulario. ¿Sí? Si el caso fuera de que ustedes tendrían que hacerlo de manera manual, tendrían que saber el código de... Open. ¿No? ¿Qué es Open en inglés? Open form. ¿Qué significa abrir formulario? Entonces, ahí tendrían que ya tener un poco más de conocimiento de inglés. Por lo menos el técnico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa Open? Abrir formulario y el nombre del formulario, ¿no? ¿Sí? Pero eso ya es digitando programación, ¿no? Acá, nombre del formulario. Aquí le damos un clic. Como dijo, uno se lo regala programación. Porque cuando usted se equivoca en los códigos, obviamente que no le va a salir, ¿no? ¿Ya? Selecciona el nombre del formulario. Hay que darle clic. ¿Qué formulario quiero que abra? ¿Vocera? 12. ¿En qué modo? Ya está. Y acá lo mismo, ¿no? Si quiere que esté filtrado, modo de estado, modo de la ventana, como quiero. Acá dice normal. No cierro acá. Arriba la X. Y acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Ya vieron los recursos? ¿Y ya me salieron? ¿A ver? ¿Entonces vas conmigo? ¿A ver? 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 Gracias. 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 Eso lo podemos hacer después. Vamos a hacer uno, uno, un botón que sea de búsqueda por estudiante y el otro que sea búsqueda por docente. Si yo quiero hacer búsqueda, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que diseñar una consulta y en la consulta decirle que me busque al estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Vamos a crear, ya, telecrear, diseño de consulta, ya, marque todas las tablas, agregar y cerrar. Ya está. Vamos a cerrar. Y aquí, porque tengo dos descarregas, le doy clic. Suprimir. 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 Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nombre del estudiante, dice, ¿no? Entonces, acá, le doble clic, nombre del estudiante, su apellido. Ya, y quiero ver qué carrera está haciendo, ¿no? Entonces, acá, carrera. ¿Y con qué docente está pasando? ¿Qué más debes? ¿Ya? ¿Ya? Si ustedes quieren qué grupo, qué horario, debe, no debe, entonces ya le van aumentando los cambios. ¿Sí? ¿Ya? A ver, le damos ejecutar, y ahí le da como muestra, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El estudiante, buena, 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 mire, varias veces está buena. ¿Sí? Y dice su apellido, el mismo, qué carrera está, con qué docente y qué material va a pasar. ¿Cierto? Ya. Entonces, volvemos a modo vista de diseño. ¿Sí? Uno solo. Y acá, para hacerle criterio, para buscar por nombre, porque eso es lo que va a buscar, entonces ahí le damos un clic, y le decimos la función, como, así, Roberto, como, corchete, y le decimos, escriba el nombre del estudiante. Cerramos corchete. En su madre, no le damos un curso. En su madre, en su madre, delior. ¡ Selectes! En su madre, 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 en su madre. De la de la de la de la en su madre, en su madre, en su madre, en su madre, en su madre. Bueno, a partiros con maestra, como, por ejemplo, si Jesus, oragente se asociase por, cariéndeme aquí, desde su puntoités comercial, que hará la fiesta de cruzado en su madre. Escribiendo esto. Pero, como sea en su madre, también. Gracias. Control W Por ejemplo, a ver quién va a ejecutar Quien se escriba el nombre Ponemos M de mamá Hay uno que era Manuel La M Arte Visco Y aceptar Solamente me muestra Manuel De qué carrera Cuál es su apellido Qué carrera Con qué docente está pasando Y qué materia ¿No? Ya se está Y su nota Agreguele un capo ¿Cierto? Sí Control W Le decimos que sí Y ponemos Buscador por estudiante Buscador por estudiante Buscador por estudiante Buscador por estudiante Gracias. ¿Ya está? Ya, entonces vamos a buscar una figura. Ícono de buscador le ponemos acá. Buscador. O de búsqueda. Entra. Cualquiera. Puede ser este de acá. Como va a buscar estudiante. Y derecho a copiar. Word. Derecho a... Teca. Encima. Tamaño. De arriba. Es entre de un clic. Más abajito. Ahí. Dos. Cierta. Copiar. Copiar la imagen. Acá está. Y derecho a copiar. Vamos a access. Acá. Derecho a pegar. El mensaje a aceptar. 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 Tomamos. Sí. Bájelo. Aca. Aceptar. Aceptar. Más. Aceptar. Ahora. ¿Qué va a hacer ese? Va a abrir una consulta. Ya no formular. Entonces le damos. Y derecho. Le decimos. Generar evento. Buscar la macro. Aceptar. Le decimos. ¿Qué quiero que abra? Acá. Especifique. Que va a abrir una. ¿Qué cosa? Consulta. Proyecto. Por eso le digo. O sea. Lo que estamos avanzando en access. Es lo más básico. Porque ya luego viene programación. Vienen la que son los códigos. Lo que les explicaba hace rato. ¿Cierto? Ahí tenés clic. Uno solo. Está tole dos. ¿Qué va a abrir? Consulta. Sí, Roberto. Clic. ¿Qué consulta? ¿En qué modo? Ahí tenés clic. Acá. Nombre de la consulta. Ahí. Sí. Ya. Nombre de la consulta. Como tenemos una sola. Nada más. Ahí va a aparecer esa. ¿No? Ahí tenés clic. Uno solo. Buscador por. Estudiar. Ah. No. Acá dice. Ahí tenés clic. Lo cierra. Sí. Le decimos que sí. Ya. Entonces acá le damos clic derecho. Lista. Formulario. Y es que cuando le dé clic. Entonces acá. Le va a decir. ¿Quiere buscar? No. Entonces ahí le dice. ¿Qué nombre tiene de estudiante? Ya. Entonces si no se acuerda la M otra vez. M. Arterisco. Y. Aceptando. Y ahí ya le busco. No. ¿Perdón? No. El otro. Ya no va a dar tiempo. ¿Ya? Entonces ahí le da los datos. Dice estudiante. ¿Qué materia está pasando? Si ustedes le dicen. ¿Quiero en qué fecha saber? ¿Qué pasó a esa materia? ¿Aprobó? ¿Reprobó? Entonces todos esos datos tienen que dar. ¿No? Control W. Cierra el reloj. ¿Ya? Ahora. Este formulario. Nosotros lo vamos a llamar. Menú inicio. ¿Ya? Porque va a ser el principal. Entonces cierre el reloj. Control W. Decimos que sí. Póngale menú inicio. Sí. Menú. Inicio. Aceptar. Y ya está. ¿Cierto? Sí. Lo cerramos. Cierreloj. Access. Arriba la X. Sí. Por ejemplo. ¿De su lugar cierreloj? Sí. La X. No debe. No guardar. No. 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 Eso igual cierre el reloj. La X arriba. ¿Dónde está su archivo? A ver. Vamos a abrirlo. Doble clic. Doble clic. Estaba el documento. Usted lo grabó ahí. Doble clic. Y está. Dato 1. Doble clic. Al pico. No al pico. Al pico. Ahí. Ya. Ahora. Fíjense bien. Ya le voy a quitar contenido. ¿Ese era su archivo? No. No sé. ¿Dónde lo grabó? A ver. No. Abril. Ya. Ah. Está con nombre 2. Ya. Entonces no es eso. Está con nombre 2. ¿Sí? Ya. Entonces yo quiero que cuando lo abra. Directo. Automáticamente. Que me abra. Esta ventana. No. O sea. Cuando yo lo cierre. Y lo vuelvo a abrir. Así. Que directo. Me abra. El. Mevoo. Inis. ¿Sí? Así. Ya. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crearle una macro. ¿Ya? Entonces. Vamos a irnos. A. Crear. Arriba. Le damos crear. El. A la derecha. Dice. Macro. ¿Ya? Le damos ahí un clic. Y le vamos a decir. Quiero que abra. ¿Qué cosa? Un formulario. Un solo clic. Abrir formulario. Nombre del formulario. Acá. Nombre del formulario. Ahí. Dele clic. ¿Cómo se llama el formulario? ¿Qué quiero que abra? Un solo clic. Te está dando dos. Ahora sí. Búsqueme. Menú. Inicio. A esta macro yo le voy a llamar auto ejecutable. Auto Excel. ¿Ya? Entonces. Auto ejecutable. Ese. 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 ¿No? ¿Sí? En inglés. Por eso se lo va a nombrar así. Que automáticamente se ejecute cuando abra el archivo. ¿Sí? Presione. Control W. Cerramos esa macro y la vamos a grabar. Decimos que sí. ¿Sí? ¿Ahí vení? ¿Sí? Fíjale que sí. Y póngale este nombre. Indiferentemente. Mayúscula o minúscula lo pueden escribir cualquiera de las dos formas. Auto Excel. Todo prendido. Hay que escribirlo bien porque si lo escriben mal me van a decir no me sale. No. ¿Y por qué no sale? Porque no lo escribieron de manera correcta. Debe aceptar. Ahora. Cierre el ojo. Arriba la X. Ya. Ahora. Cuando lo vuelvan a abrir. Directo. Fíjense bien. Lo vuelven a abrir el archivo. Doble clic. A ver. Para abrirla. Doble clic. Ok. Vean que ya automáticamente me abre el principal. Entonces ¿qué hago? Acá lo oculto. Estas. Los objetos. Ahí. ¿Sí? Y directo me va a aparecer así. ¿No? Entonces ya me llama la atención. Porque parece un sistema. ¿No? Va creando la forma de un sistema. ¿Sí? Entonces también se le puede esconder la barra D. Acá. Doble clic. A inicio. Y ya me va mostrando. La manera principal. Cierre el ojo. La X. Cuando lo vuelva a abrir. Debe doble clic. Entonces ya me va mostrando mi sistema. Obviamente que se le puede poner. Contraseña. Escriba el nombre del usuario y la contraseña. Si a mí me dice se puede. Obvio que se puede. Ya. Dos meses más y. Para aprender un poco de programación. Un mes de inglés técnico y el otro mes programación. Ya. Por lo menos para que sepan algo. Ya. Entonces hasta ahí. Dudas. Consultas. Ninguna. Mañana hay examen. Sí. El final mañana. Daniel. Travieso. Luana. Luana. Bueno. Se ha llevado un sufrimiento. Yo sé. Yo sé. Nos vemos mañana. Ya salve. Ya salve. Que no llueva para que vaya. O sea que no va a abrir. Toda esta semana. No. Le dicen voy a ir. Lo que pasa es que hoy llovió fuerte. Pero si mañana igual va a llover. No. No va a llover. Ya vi los datos. Ya. Nos vemos mañana. Ya. 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 Ya.